¿Qué es la infraestructura de salud? Ayer se dio la entrega y para este año, a 30 de noviembre, el compromiso con el alcalde y con la comunidad es entregar 7 unidades hospitalarias más en perfecto estado, que son el Hospital del Norte, el Centro de Salud de Santander, Centro de Salud Gaitán, Pablo VI, Toleo Plata, Villa Rosa y Regaderos. Esto a través de un convenio con la alcaldía por 1.200 millones de pesos, donde la alcaldía aporta 1.050 millones e Isabú aporta 150 millones y será ejecutado a partir de 15 días por parte de Isabú. Igualmente, la dotación de equipo hospitalario para todos los centros de salud y el Hospital del Norte, que deberá ser radicado a este proyecto el día lunes a las 2 de la tarde, para que inicie todo el proceso de convenios y Isabú pueda hacer el proceso de licitación y compra de equipos para que todos los centros de salud y el hospital queden perfectamente dotados. ¡Gracias!